Don Ramón Digo yo a ustedes, lo que pasa es que así se ve feo Entonces cualquier negocio La gente lo va a ver Es un monte, un hierbazo Está bien Ok, ok Usted que sabe, usted que sabe Pero es como les digo Usted eso con un bombazo Usted le echa líquido Lo queme, usted siempre tenía ese solar bonito Ahora que usted se dé cuidado No sé, qué es lo que le pasa Dese la vuelta Por aquí para que lo vea Está bien entonces Yo lo espero por aquí El día que usted venga pase por mi casa Ok El señor sorpresa Porque se le aparece a uno Ah sí Usted Uno nunca lo ve cuando usted llega Siempre llega boom de sorpresa Dígame y ahora ¿En qué puedo servirle? Usted sabía Que uno no se puede llevar De todo lo que le dice ¿Cómo así? Póngase a pensar a ver En lo que yo le estoy diciendo Usted dice Pero usted no estaba ahí ¿Cómo usted sabe eso? Esta joven Lorena Se me acercó y me dijo Como que usted había hecho algo raro Que a otra jovencita María La había como secuestrado En un monte para allá La amarró Algo así fue que ella me estuvo diciendo ¿Eso es verdad? Le estoy diciendo Que no se lleve De todo lo que le diga Usted no me entendió Claro Yo lo entiendo Pero Cuando el río suena Agua trae Y si eso es así De que Usted hizo eso Eso es penalizado Por la ley Fácilmente Usted cae preso Sí señor Eso es peligroso El secuestro Y cosas así Usted puede hacer Hacer una vuelta grande En la cárcel Pero Eso hay que tener pruebas Si ella no tiene prueba De eso Pero tenga cuenta Le digo yo Como alcalde Que yo sé Cómo se mueve la cosa Alcalde Le voy a decir una cosa Si usted quiere Vivir tranquilo Aquí Y en paz Ni piense En querer Someterme a mí Y no se lleve De lo que esas mujeres Le digan Oye Es lo único Que le voy a decir Entonces Me está amenazando Porque es una amenaza ¿Qué usted podría hacer? Porque si viene Y le pone una demanda Y me trae En papel Con una orden De prisión suya Usted puede ser Brujo Y lo que dicen Que usted Puede ser bravo Puede ser Pues yo soy la calle Yo lo llevo preso De cualquier manera Que sea Como usted En el terreno Que usted quiera Si hace algo malo Lo paga No estoy relajando No Se lo digo en serio Y tenga cuenta Ya yo le dije a usted Y lo Y lo puede tomar Como usted desea Si usted quiere Estar tranquilo Viviendo en paz Aquí Trate de De no chocar conmigo Ahí ¿Y qué es lo que usted se cree? Pues se cree Más que la otra gente ¿O cree un toro? No, sí Como se lo dije Si va preso Va preso Hace algo Que a mí no me convenga Va preso ¿Usted cree que yo Yo soy la calle De esta comunidad La máxima autoridad De esta comunidad Y a mí se me respeta Está bien Siga ahí María Dime a Belore Pero tú no es carmienta ¿Mmm? Tú no es carmienta ¿Cómo así? Tú sola aquí Después de lo que te pasó Ah, no Tú sabes que por aquí Hay gente Estamos cerca de la casa Y yo te lo meto El tomando de tamarindo Sí, pero Yo fuera tú No me alejara tanto Así sola ¿No? Después de lo que te pasó A ti Ah Por eso que tú lo dijiste No, pero Mauricio No hubiera venido Y desaparecer por aquí Sí, pero tú eres muy confiada Porque yo misma Había pasado una cosa así A mí Y no es verdad Que yo vengo sola Para acá ¿No? Eso es raro Que ni siquiera A mí me dijiste Yo fui a tu casa Y como vi la puerta cerrada Pues mira yo sola Yo pensaba que tú no estabas ahí Sí, pero no te confíe tanto María Tú no sabes Si ese hombre Te encuentra sola Por esta zona A través Tú no sabes Lo que él te puede hacer Yo dudo que vuelva Como que él me hizo Como que yo le dije Que le iba a poner una querella Y de todo ¿Y tú crees Que esa hombre Tiene miedo a querella? Ya yo veo Que tú estás muy confiada No, pero yo No estoy muy lejos de la casa Yo le hago un grito Y ya todo el mundo sale Sí Como la ve De lo que te pasó ¿No era por otro lado Que tú estabas? Eso era para allá Sí, pero da igual Como quieras Yo fuera tú Anduviera menos Por esto Por todo alrededor Y así sola Yo no Tú estás tomando tamarindo Yo vi Tres mangos En la mata que está allá ¿Verdad? Yo bajé a buscar Los mamos Para que los tumben Mira, vamos a hacer una cosa Tú vas a ir a tumbar los mangos Y yo te espero aquí Yo tumbo tamarindo Y tú me traes mangos Pues está bien Déjame ir Que no es tan lejos La mata Está cerca Ayúdate uno Está bien Hola Cautase por aquí Te vine a decir Una sola cosa Pues dígame Hable Ten muchas cuentas Si tú Si tú te pones a hablarle A la policía O al alcalde O a quien sea De lo que pasó Entonces Usted es el jefe De este barrio Por aquí Usted puede hacer Y deshacer Y uno no puede hacer nada Ni meter la mano en fuego Por uno mismo Uno no tiene derecho A defenderse O no tengo derecho Yo a defenderme Y a defender mi pueblo Tú eres la primera matata Oye Tú tienes que bajarse De ahí Pues hazlo entonces No Usted quiere que todo el mundo Esté por abajo de usted Y así no se puede Usted quiere como meterle terror A todo el mundo Y como que todo el mundo Le tenga miedo a usted Yo le digo la cosa de la cara Porque yo no hablo de espalda Nada más quería decirte eso Ten cuidado Si tú te pones A hablar lo que pasó No y además Yo no he hecho nada Pero mire Nada más porque usted Lo que hizo fue que me amarró Que no me hizo nada malo Pero si no Estuviera usted enchanclado Estuviera atrás reja a usted Mire Contrólese Que yo lo que le estoy diciendo No la verdad No se me ponga así Yo te me disculpo Oye Usted sabe muy bien Que yo tengo la razón Yo se lo estoy diciendo a usted Que usted se la primera matata Mejor eche para allá Mauricio Porque conmigo no se metan Y yo con usted No me estoy metiendo Ay mi amiga Yo soy como loca Pero como yo me voy a enfrentarme A ese hombre Se la primera matata Empecé a que pueda hacer Y deshacer con uno O cualquiera Pero yo le voy a demostrar Que yo no le tengo miedo Si yo le voy a demostrar esto Que yo no le tengo miedo Para que él vea Que yo no soy una De las que piensa Meter bajo sus zapatos Yaña María Que mala suerte Parece que lo tumbaron El mango Porque eran como tres Y yo sabía que lo iban a tumbar Porque se veían así amarillitos Yo debía de tumbarle En un momento Que yo lo vi Hubiera sido mejor Tú no sabes Que parece que Mauricio No estaba acechando a nosotros Que ni bien tú te fuiste Que de una vez apareció ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? Sí ¿Y qué te hizo? ¿O qué dijo? No, no Él vino como en forma de amenaza La amenaza Fue lo que él vino Ah, tú veas Y te dije ¿Y tú qué no? Dicieron Me di que mira Ten cuenta Si tú hablas con la autoridad Habla con la policía Con el alcalde Porque él me dijo Ten mucha cuenta Que si uno que Que el tripotín Y yo sé que esas son amenazas Yo le dije ¿Y qué usted cree? Que usted quiere tener A uno por debajo de usted La cosa no es así Yo se lo dije a él Y además yo le voy a demostrar Que yo no le tengo miedo Porque yo a Mauricio Yo no le tengo miedo Sí, pero lo que te estaba diciendo Es que tú no puedes andar Por esta zona Sola Emma, tú no puedes Estar de tu casa sola No, tú tienes la razón Pero imagínate ¿Qué yo puedo hacer? Ah, pero tú no sabes Lo que tenga en mente Y tú andando sola por aquí Ese hombre te agarra por ahí Y nadie sabe ¿Por qué dime? No, yo le dije a él Que yo no le puse una querella Ni nada Porque él no me hizo Como que ni hice nada Malo ¿Tú sabes a esa hombre Le tiene miedo a eso A querella Y a esa cosa? ¿Ese hombre no le tiene miedo a eso? Él lo que hizo fue así Como que iba para arriba Y yo le dije No, espérese Pues tranquilo Que yo a usted no le he hecho nada Yo lo que No sé Vámonos de aquí Antes de que ese hombre Vámonos de la pareja No le puse miedo ni nada Porque yo a ese hombre No le tengo miedo Y yo le voy a demostrar Que aquí hay una persona Que no le tiene miedo a él Yo veo que a ese hombre No le tiene miedo Lo mejor es de tu de vista Ven, vamos Hasta tú le tienes miedo No se apura Que yo no lo choco La propiedad Si usted quiere matemos ¿Ten para allá Trae calle para la casa? No Oye Yo vine A preguntarte ¿Tú no has visto a Mauricio? No No, yo tengo un par de días A él Que no lo veo A él anda por esta zona Así Yo lo vi ahorita Sí Lo vi Ese hombre No es fácil Y no me mandó algún mandadito Porque ahora está Que mandando un mandado Que ahora parece No Él me paró Así Enigmático Como siempre De sorpresa llega Y dice No se lleve Todo lo que le dice Todo lo que me dijo Y ahí Hace la cosa Y después se pone guapo Pero ¿Tú supiste que Me dijo Que Que Habían secuestrado A María la morenita ¿Cómo que secuestra a la morenita? Sí Lorena me dijo La encontró Amarrada para allá Y Dijo María Que fue Mauricio Pero Como no hay video No hay prueba de eso Yo le dije Yo no puedo actuar No hay prueba de eso Pero Él se enteró Que me lo habían dicho Y fue a reclamarme Como que Cuidado Si yo Hago algo En contra de él Si yo quiero vivir En la comunidad Me dijo Pues un fresco De adelante Que si usted quiere vivir Que si yo quiero vivir En la comunidad Que no lo lleve preso Un día Oye muchachos Eso Me encojonó a mí Porque como viene A veces Yo lo llevo a él Y a toda la familia A hermano Y a todo A todo A todo lo que se presente Lo llevo preso Si viene una orden De prisión De él ¿Voy creer que yo soy muchacho? Es así Pero Hay que Pero la señorita María Ella es muy buchinchosa ¿Por qué ya no vino a decirme eso? Yo no sé Asustada Seguro que está Porque Tú sabes Verse de un monte Amarrada Seguro se asustó Ok Ah pero Madre hizo entonces Mínimo que El papá suyo Fue a amenazarme Te digo Pero ahí tiene que Que pensar bien Lo que hace conmigo Yo soy un cabo malo Chupar Si se Si se Si se Si se topa conmigo Es que se puede ir Aquí es él Él es que causa Molestia en la comunidad Digo yo Es así como usted dice Pero usted no puede llevarse De todo lo que le diga Oye No se lleve de nada Es que peligrosito Este tipo Si es así Pero Pero usted tiene como Lipo como más acelerado Adiós muchacho Pero por poco No me da un infarto Otra vez Pues ese hombre viene Y me hace una amenaza Un hombre como yo Dice que ese hombre Venía a amenazarlo El Lipo se me aceleró Me está calmando ahora Pero yo salí de ahí La suerte que se fue Porque Si él me ve bien Encojonado O se vuelve brujo O algo hace Que crea que Le cae de fácil Bueno el cae Que se agarra Que no te vamos a hacer Con ese maldicio Hay que soltarlo Así como cuando uno Está pescando Le suelta el hilo Para allá Cuando se va Que uno lo clave Para acá Él va a decir Si es bravo Bueno si Bueno Yo me paré A saludarte Y a preguntarte Si él No había pasado Por aquí Tengo que llegar Ok Y mire Lo que usted me dijo La lechocita Se está madurando Ya Cuando se termine Madurar Yo se la llevo Ah no sé No hay problema Ok Hace una batida Tú sabes Pase buen día Ok Alcayo Vaya con Dios Oye Lore Y tú le has dicho A Francisco Lo que me pasó A mí Con Mauricio No le has dicho nada ¿No? Al que yo le comenté Eso fue Al alcalde ¿Al alcalde? Sí Y se lo dije Por asunto de seguridad Tú sabes Que él debe de saber Bueno Yo te voy a dar Un consejo Tú me dices a mí Que no me metas mucho Con Mauricio Y que esto Y que lo otro Pero tú tampoco Puedes meterte en eso Porque Acuérdate lo que yo te dije Allá abajo De lo que me dijo Mauricio Que tenga cuenta Si yo abría la boca O le contaba Algo a las autoridades Tú sabes Eso como una amenaza Yo no creo que te meten problemas Mucho menos por mí Así No Lo que pasa es que El alcalde Al que hace Se lo sabe Eso Porque él es que Protege a uno aquí Tú me entiendes Yo lo vi parado allí Cuando él se para ahí A Concha Y le dije ¿Y el alcalde Mato Concho? Sí Él a veces De vez en cuando Se para ahí Hasta yo mismo Bajaba al pueblo Con él O sea Él lo hace A veces Eso como para ayudar Sí Claro Porque si Él tiene su trabajo De alcalde ¿Por qué se va a poner? No Porque él nada más Lo hace Con los ¿Sabes? Con los del pueblo De aquí Eso Pues si tú quieres Vamos a decirle entonces Francisco Bueno Vamos a decirle entonces Francisco Porque Hay que velar Por la seguridad De nosotros Porque yo no quiero Que Valle y no pase algo Nosotros Porque Otra cosa Nosotros estamos Incluidos en eso Pero no quiero que Salgamos afectados Ninguno Hay que tratar De que Mauricio O se aplaque O se vaya De aquí Y más Cómo se han ido Los problemas Porque el problema Empezó con él Fue Y mira Donde ha llegado Pues vamos a decirle Hola Francisco Hola Hola Y ustedes Nosotros Vamos a hablar Una cosa contigo Y no quieren Que le brinden Sillo y café No Está bien Es breve Ah Entonces Digamos Lo que tienen que decir Tú sabes lo que me pasó A mí Lo que me hizo Mauricio A mí Hay hoy que la alcalde Me contó Hay hoy que estaba hablando Aquí casi ahora Pero No le hice mucha Mucha mente O sea yo no le doy mucha mente A las cosas Y ya la alcalde anda Es chimoso Oye el alcalde Es chimosiando Oye La señora se la dejó Para Alertarlo Como estamos haciendo ahora Bueno si Pero yo tengo que hablar Con el alcalde Y decirle Que no se meta mucho En eso O que Busque otra clase De ayuda Porque Acuérdate Lo que yo te dije Que él me dijo A mí Si yo llamo Autoridades O algo Que tengas cuenta Con eso Él también Me amenazó A mí ¿Quién? Mauricio Pero ¿Qué fue lo que te dijo El alcalde? No El alcalde Estaban hablando Cosas de nosotros Que él mismo Incluso Él mismo Lo amenazó Al alcalde También Ahora mismo ¿Era amenazó El alcalde? Eso fue lo que el alcalde Vino a decir Ay Dios Y ahí se les afó Unas palabritas De que como Que te habían secuestrado O algo así Ay Dios Si tú no te recuerdas El día que yo me paré Preguntando por María ¿No te acuerdas? Que tú me dijiste Que ella estaba para allá abajo Ah ok ok Yo bajé Como quiera Y más para atrás En el fondo ya Ahí le encontré Yo a ella amarrada Si si no hubiera sido Por Lorena Nadie sabe Y ya se estaba Ella estaba cayendo la noche Y yo ahí asustada Porque me iba a dejar Ahí amarrada Porque me amarró Y todo Mira yo estaba Chequeando A la alcalde Y de momento a otro Me hacen así Y me jalan para atrás Yo lo que Yo lo que sé Que yo no podía Como respirar Y después le desperté Amarrada Y el primer Roto que yo vi Fue el de El de Mauricio Espérate María Espérate Pero y que Y que es lo que tú me quedas Dicho Porque tú no tienes Problemas con él Cuál es el problema Que tiene con él Porque yo crea Que yo crea Que tiene problemas No yo Si no Él quiere tener problemas Conmigo Pero tampoco Si no tiene que ver contigo Y por qué te hizo eso Y por qué te hizo eso Ah bueno Porque uno trata De defender a su pueblo No 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 maría Porque ellos meten las monas Pruvatas por ti Y cualquiera de este pueblo No maría Dile la verdad Y con verdad Pues eso no es lo mismo Tú sabes que no fue por eso Tú sabes que tú Donde quieres que ve ese hombre Te le para ahí Hasta molestando a ese hombre No no Eso es porque se lo gana Porque no tiene que meterse contigo Y con nadie Ah pero con razón Con razón Lo que pasa es que tú Que tú sabes muy bien Que está bien que Manolo Son hermanos Pero Manolo Es medio locotrón Manolo es un loco manso Pero ese no Es un loco como aburrido Tú sabes una gente que Yo solo he dicho a ella Que él está matando a ese hombre Porque yo a él no le digo nada malo Lo único que le digo Que él tiene que ser aquí Que él está haciendo La cosa que no se deben de hacer Que te está molestando a ti Que deje Y olvide eso Que está casando a él Y cosas así Ah por lo que Verdad es lo que yo le digo Es que tú Porque hay razón Y se vaya Es que tú Lo que lo viven chinchando Y dichosa eres tú Que ya más fue eso Que te hiciste Y si no te hizo nada No Y nada más te amarró Ah pues te quería Que le voy a amarrar a él Por suerte Porque si yo no llego Ah que tú la hallaste El mismo día Es que ese hombre Quiere tener problemas Con todo el mundo Mira contigo Con Lorena Conmigo Con el alcaide Hasta con Manolo Tuve un problema Porque Manolo Le dijo que le hicieron una cosa Y ahí Manolo Quedaron enemigos Pero No tengo nada que ver con eso Manolo Sáquenlo de este tema Yo creo que estar con wifi Tiene el problema ¿Tú sabes quién es? Wifi En Eduardlito Wifi Yo le puse wifi también Pues a ver que Estás robando wifi Y Ya nada más Eso que te tienen que decir Ya tú quieres que nos vayemos No porque Tengo una conversación Muy importante En el teléfono Tú sabes Y tú no nos estás Brindando café Sí Pero porque Deben hablar conmigo Pero si ustedes terminan Yo te voy a retirarse Digo yo Oye Lorena No estás botando No, no Botándola no No, tú sabes que Francis no nos da mucha mente A nada Yo te complace Que tú solo dijera Vámonos Eso no es problema De nosotros María Ella te dijo Vámonos Pues Tú lo que tienes Que es cuidarte De Mauricio Sí Y tú también Porque ve cómo Te secuestró Ah, pues Mauricio Está Está pasando Se desfresco Va a ver que Hace algo Con Mauricio No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 no lo mencionas ay por qué te fui de trapo de mono tenía que quedar este trapo mono para arreglar este y hablando más no lo debes te quedaste para el rato